Eje, empieza la canción de Don Pepito y Don José. La cortesía y la educación antes que nada. Que no, usted... Pase usted, por favor. De ninguna manera. Usted primero. Oh, oh, ni hablar. Sería una descortesía por mi parte. Más lo sería por la mía. Ay, estos dos son tan educados que serían incapacaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. Abuela, yo la vi. Adiós, Don Pepito. ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. Abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don Pepito! Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. Abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Fió usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. Abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Fió usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. Abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Fió usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Fió usted a mi abuela. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Gracias!